y señores un truco tacaño que le quiero mostrar es el truco de la comida en nueva york ustedes saben que la comida aquí en nueva york es súper cara por el tal motivo yo les recomiendo llevar siempre una una comida en mi casa yo me preparé un sándwich que me va a ayudar a sostener en el trayecto de esta caminata larga caminata obviamente han sanitarse y siempre hay que tener cuidado en mi casa yo me preparé un sándwich con frutas señores porque esto porque simplemente llevando una comida voy a pasar el día entero donde yo vaya central bar donde sea me como una comida de esta y ya tengo que gastar menos porque ya no puedo llegar a la caja sin cenar y porque ya va a haber cena o simplemente nada más de comprar una sola comida aquí en cualquier restaurante en nueva york y por lo regular estaré ahorrando en promedio por lo menos una comida y media o te van a por el camino para que no te quedes con hambre señores creanme como ustedes están caminando en nueva york de caminas 20 calles el hambre ataca señores y hay que quitar esa hambre con algo y así que yo la quito y se ve bueno jamón que se yo que y que esto y bueno qué delicia de disfrutar de un minipig en chel chalpan nueva york totalmente gracias mi palabra favorita